Para sorpresa de no pocos, el presidente López Obrador y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, coincidieron en celebrar, en festejar esta mañana la consulta que tuvo lugar ayer, la consulta sobre si se debe o no llevar a juicio a actores políticos del pasado. Vamos por partes, a ver, vamos por partes. Votaron la votación, el resultado de la votación fue 97%, casi 98% de quienes votaron a favor del sí y 1.5 votaron por el no. No hay duda, no hay duda en el sentido de ese resultado aplastante. La crítica será, la crítica estriba, en que votó un porcentaje muy bajo de personas, solo 7% del padrón, 6.6 millones de personas de 93.6 millones posibles. Nada más por citar un dato, hace dos meses en las elecciones federales votaron casi siete veces más personas, más de 42 millones de personas de las que lo hicieron ayer. Un porcentaje tan bajo de participación, además, no obliga a nada. Se habría necesitado un 40% de participación, unos 30 millones de votos más de los que se obtuvieron. Sin embargo, el presidente López Obrador celebró el éxito del ejercicio. Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta. Estoy contento por los resultados. Lo importante es que se echó a andar un proceso democrático. El presidente dijo que va a revisar con cuidado los datos y, contrario a la tormenta que prefiguraban las palabras del fin de semana, fue cuidadoso con el INE, del que acaso dijo que no le puso mayor entusiasmo a la consulta. Como si estuviera esperando las palabras del presidente López Obrador, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aguardó antes de sumarse a la celebración. Esta consulta iba, estaba destinada a ser un éxito y fue un éxito. ¿Fue un éxito, Lorenzo? ¿Fue un éxito la consulta de ayer? Por supuesto que sí. Claro que sí, Ciro. Contra viento y marea tuvimos consulta. Eso no lo puedo calificar sino como un éxito, Ciro. Pues lo dice el presidente López Obrador y lo dice el presidente del INE, un éxito. Pues entonces, un éxito y todos contentos en Palacio Nacional y en el INE. Votaron seis millones y medio de personas de 93 millones posibles, pero se le considera un éxito. ¿Qué sigue? El presidente López Obrador regresará seguramente al tema después de revisar los datos y tomará decisiones que pudo tomar antes de la consulta o decisiones que en modo alguno la consulta de ayer le impedirá tomar. Se supone que en marzo habrá otra consulta para revocar o refrendar la presidencia de López Obrador. Pero, pero... No sabemos cómo se va a hacer ese ejercicio. Y si se va a hacer, el legislador no ha dado normas secundarias. El INE no sabe si se van a instalar cuántas prácticas tienen que instalarse. No sabemos ni cuándo va a ser. El presidente ya dijo el 21 de marzo que está muy bien, pero bueno, pues nosotros hacemos lo que diga la Constitución. Ni siquiera sabemos si va a haber presupuesto. No sabemos fecha, no sabemos si hay presupuesto, no sabemos si habrá consulta de revocación de mandato. Pero esta noche solo existe el deseo del presidente López Obrador para que se lleve a cabo esa consulta de revocación de su mandato, quizá en marzo. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que, eso sí, que pronto habrá un reglamento para esa consulta de revocación de mandato. Hay que prepararnos ahora para la revocación de mandato. Yo estoy presentando una iniciativa de ley reglamentaria sin la cual no se puede aplicar este ejercicio ciudadano directo. Hemos acordado los grupos parlamentarios a iniciar el análisis para que la primera sesión que tengamos sea sobre revocación de mandato. Pues ya veremos cuándo esté ese reglamento, si está el reglamento y qué tipo de reglamento es. Por lo pronto, todos contentos con la consulta de ayer y a esperar el reglamento de la consulta de revocación de mandato que, repito, quizá tenga lugar en marzo.